¿Tú qué te vas a pensar? Que todo esto se iba a desmoronar. Que aunque tuvieras trabajo, tu sueldo no iba a ser el mismo. Tus números se rompen todos. Los esquemas de tu casa se desmoronan. ¿Cómo lo haces? Hola, buenas, me llamo Antonio. Mi problema es que lo típico de todos, ¿no? Que no hemos estado sin trabajo. Tengo una hipoteca de trabajo. Tengo una hipoteca de 120.000 euros y no puedo pagar. Hola, buenas noches a todos. Nosotros estamos a casa ocupando la casa que nos hemos pres. La por va invadiendo el cos, porque ves que no podrás. Ves a venir quien es el final. Llavors, aquest sentiment de por es va transformando. I forma como parte de tú. Yo me tiré dos años pidiendo que me hicieran caso. No sola, no, pero todos juntos sí. Al ángel me dicen que se acaban. Mire, yo, cuando se murió mi padre, no he hecho ni una. Ni una. Ni una. Y, sin embargo, llevamos unos años que la estoy echando toda. A mí me escucharon. Y, bueno, lo que sí que tengo son ilusiones. Ilusiones y tengo ganas de seguir para adelante y de hacer cosas. La semana que viene me voy a comprar una ramba.